Cuasar TV, las noticias de Michoacán Morellanos reaccionaron severamente indignados por el monto de deuda de 38 mil millones de pesos que heredó el gobierno de Leonel Godoy a la administración de Fausto Vallejo Figueroa Las dos administraciones que han sido parte del PRD han sido de lo más malo De hecho estas dos administraciones fueron las que dejaron más endeudado Batel ya había contraído una deuda y ahora a raíz de esto Godoy volvió a hacer lo mismo Para Rogelio Estrada, de ocupación comerciante, los dos gobiernos periodistas han gobernado mal y los michoacanos no tienen por qué cargar con una deuda que costará a cada uno 8 mil 933 pesos Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV Las medidas de austeridad para equilibrar las finanzas del Estado podrían volverse más severas anunció el gobernador Fausto Vallejo, quien señaló además que una alternativa para aminorar la crisis en este 2012 será solicitar por adelantado participaciones a la Federación Dijo que el Estado ya no puede seguir endeudado Yo me resisto, no digo que no, pero me resisto a que sigamos endeudando al Estado En todo caso solicitaremos el adelanto de participaciones como en materia de infraestructura en donde ya un gobierno puede solicitarlas para que se las den las de todo el año Al término de la 51 Asamblea Ordinaria de la Copa Armex, dijo que se darán todas las facilidades a la administración pasada para que aclare su ejercicio financiero Con información de Ramsey Segundo, informa Cuasar TV La Universidad Michoacana permanece paralizada por estudiantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha Un rumor de que el Ceneval aplicaría el examen de admisión a todos los aspirantes a ingresar a las facultades del área de la salud Detonó la tomada de Ciudad Universitaria y facultades que están fuera del complejo Rumor en el sentido de que yo había dado una instrucción para limitar el ingreso o algo así El rector Salvador Jara se deslindó de esas versiones pues aclaró que para que el Ceneval aplique este tipo de pruebas como ya ocurre en la Facultad de Medicina antes de aprobarlo el Consejo Universitario Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo exigieron a los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha liberar las instalaciones de Ciudad Universitaria así como las facultades de Medicina, Enfermería y Odontología A la vez si nos pasan a perjudicar a todos porque imagínate yo tenía hoy un examen me estuve desvelando, estudiando y llego acá y no tiene sentido Reclamaron a los paristas que dejen estudiar a quienes realmente les interesa aprender Los integrantes de la CUL se apoderaron de las instalaciones por tiempo indefinido En protesta la supuesta aplicación del examen Ceneval a estudiantes de nuevo ingreso a ciencias biológicas Con información de Karina Reigue, informa Cuasar TV La Universidad de Morelia agiliza los preparativos del evento Startup Weekend un foro en el que los asistentes aprenderán a desarrollar una empresa en tres días El encuentro se realizará del 20 al 22 de abril en las instalaciones de la universidad Llegan las personas con los perfiles negocios, desarrollador y diseñador presentan ideas estas ideas son votadas por los demás participantes se hacen equipos se hacen equipos y ahí la persona de la idea menciona qué tipo de perfiles necesita para concluir su idea Domingo ya se tiene un proyecto, un producto mínimo viable validado Las inscripciones serán el día primero de abril con un costo de 500 pesos y las inscripciones 700 pesos El cupo será de 120 personas y se han inscrito ya 60 Con información de Karina Reigue, informa Cuasar TV Maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon de Casa de Gobierno hacia el centro frente al Palacio de Gobierno para entregar su pliego petitorio a las autoridades estatales En el documento en el que destacaron peticiones enfocadas a las necesidades de los maestros, estudiantes, infraestructura y algunas otras necesidades fue recibido por el secretario de Gobierno Con información de Sandra Sainz e imágenes de Juan Manuel Álvarez, informa Cuasar TV El bombardeo de proselitismo electoral iniciará este viernes 30 de marzo para dar comienzo a los 90 días de campañas políticas de los candidatos a diputados federales, senadores y presidente de la República para la elección federal del 1 de julio En Michoacán, las campañas políticas para diputados federales y senadores iniciarán a las 0 horas El PAN arrancará en las instalaciones del Comité Estatal, ubicado en la calle Sargento de la Rosa número 100 en la colonia Chapultepec Sur El PRI en la plaza Melchoro Campo, ubicada en el primer cuadro de la capital michoacana y el PRD en Avenida Camelinas, esquina Conventura Puente El periodo de proselitismo culminará el 27 de junio a solo tres días de que se desarrolle la jornada electoral Con información de Karina Reiga, informa Cuasar TV El Instituto Federal Electoral en Michoacán aprobó en su totalidad los registros de los candidatos a diputados de los 12 distritos electorales federales en las juntas distritales y las dos fórmulas al Senado que se registraron ante la Junta Local Ejecutiva para contender en los comicios del 1 de julio Para el Senado, el único partido que registró sus dos fórmulas ante la Junta Local Ejecutiva fue el PRI y Verde Ecologista, con los candidatos Ascensión Orihuela Tello y Rocío Pineda Gochi Los otros partidos lo hicieron ante el Consejo General del IFE Con información de Karina Reiga, informa Cuasar TV Para muchas personas, las discapacidades son una limitante Sin embargo, hay gente con otra percepción Tal es el caso de Yareli, una pequeñita que pese a su discapacidad auditiva tiene sueños y ganas de salir adelante Hijo, mi deseo más grande es ser maestra o me gustaría ser doctora, en realidad todavía no lo sé Lo que quiero decirles ahorita es como que canté y canté para todos los niños y los adultos me encanta cantar y lo hago de corazón me emociona mucho, mucho Michoacán tiene alrededor de 40 mil niños con discapacidades y solo el 4% son atendidos en escuelas de educación especial Es por esto que se realiza el 14 coloquio de las necesidades educativas especiales a las barreras para el aprendizaje organizado por el INSED Con información de Karina Reiga, informa Cuasar TV En Michoacán se producen anualmente 90 toneladas de pescado que son comercializadas en su mayoría al Distrito Federal y Jalisco informó Salvador Aburto, presidente del Comité de Sanidad Acuícola de Michoacán Productores michoacanos fueron premiados a través del programa Buenas Prácticas de Producción Acuícola Estamos más o menos alrededor de unas 90 toneladas Es la gran ventaja que tiene la certificación de las granjas que puedes ofertar, puedes buscar mejores espacios para poder vender tu producto a un mejor precio y con las cualidades necesarias para poder exportar y importar producto El Estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción de peces como tilapia, bagre y trucha arcoiris Con información de Karina Reiga, informa Cuasar TV Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!